Una vez más, bienvenidos a Boquete. En el día de hoy nos encontramos en el proyecto Residencia Las Aves, un hermoso conjunto privado de 10 unidades residenciales y en el día de hoy vamos a explorar su modelo listo para ocupar. Me gustaría mostrarles en este video el imponente frente que tiene esta casa, pero sobre todo la versatilidad que brinda en el área de estacionamientos. Este estacionamiento ha sido diseñado pensando en dos autos tipo SUV grandes. Adicional a eso, sobre este costado tenemos un giro en media portacochera, lo cual permite también estacionar cerca de dos autos adicionales. Justo en esta área de garaje, así como todos los aleros que rodean la casa, cuenta con cielo raso de PVC. El cielo raso de PVC en tono a elegir o de preferencia del cliente y adicional podrán ver que tienen los conocidos y gustados ojitos de buey para ambientar las áreas. Todos sus bombillos son bombillos en gled. Este modelo residencial, su ubicación sobre todo, tiene la particularidad que te muestra unas vistas impresionantes. Con vistas hacia el volcán Barú, contamos con vistas hacia las montañas de Jaramillo, tenemos vistas hacia las montañas de Hornito, que son las montañas que rodean la carretera hacia Bocas del Toro, y tenemos vistas de la línea de mar al fondo y la meseta de Chorcha. El clima y la brisa que se recibe en esta área es excepcional. Esta es la puerta principal de entrada de esta vivienda y como pueden ver, en la actualidad esta casa se encuentra en un 93% de avance de obra. Se encuentran ya colocados los marcos de esta puerta 100% de metal macizo y es una puerta que se encuentra completamente empotrada al concreto, lo cual le brinda una mayor seguridad a la vivienda. Pero un punto que quiero resaltar de esta vivienda es que a mis espaldas podrán apreciar que hay un hermoso pasillo que lleva a lo que es el gran salón y el área de la cocina, pero al fondo está la puerta que divide el gran salón de la terraza. Son dos puertas corredizas, grandes y majestuosas, que le brindan una amplitud volumétrica a esta residencia, difícil de comparar con cualquier otro producto residencial en el área de Boquete. Esta residencia cuenta con un total diseño abierto, muy al estilo americano. Algo que me gustaría resaltar es que la casa viene con esta isla que vemos aquí, incluye sobres de granito, pero adicional, como un bonus especial para todos nuestros clientes, este modelo residencial le incluye en el precio de la vivienda, horno, estufa encimera, lavavajillas que están a mis espaldas y adicional, un triturador de desperdicios de alimentos. En esta residencia se unen todos los espacios. Como podemos ver, aquí tenemos la zona de cocina, pero de igual manera estamos en la sala o el gran salón, donde podremos disfrutar de una doble altura. De un costado podemos ver esta magnífica puerta doble que vemos aquí, que da espacio hacia el área de la terraza. Y de igual manera, sobre este lado tenemos el medio baño de visitas, porque los baños de la residencia, así, los de las habitaciones, se mantienen dentro de una zona privada. Adicional, a un costado de la cocina podemos encontrar el área de lavandería, que es esta que está aquí. Y todas las zonas húmedas, como baños, área de lavandería, cuentan con revestimientos de piso a techo. Y por último, algo muy particular que tiene esta residencia es que justo aquí, en esta puerta, está la cuarta habitación. Son tres habitaciones más una cuarta que puede ser destinada para el uso de habitación de servicio o bien lo podemos utilizar como una oficina. En este caso se está utilizando como oficina, pero también cuenta con su propio baño privado. Esta puerta es la que divide la sala, comedor y cocina del área de habitaciones y está pensado para mantener el área de habitaciones de una manera bastante privada. Esta sería la habitación número uno o una de las habitaciones secundarias. Esta habitación, como puede ver, toda esta pared es el área de clóset. Todo esto son muebles de clóset que están trabajados en aglomerado hidrófugo. Aparte de eso, dentro del precio de esta vivienda se incluyen los aires acondicionados y los abanicos. Todas las habitaciones cuentan con diseño en el cielo raso. Como van a ver, tienen un diseño en el cielo raso que en este caso, este cliente ha decidido acentuarlo con un tono distinto. Y también cuentan con los ojitos de buey o los spotlights con luces tipo LED. Todo eso está incluido en el precio de la vivienda. Nos encontramos en la habitación número dos. Sigue siendo una habitación secundaria, pero como pueden ver, esta habitación tiene unas hermosas y amplias ventanas que le brindan una luminosidad a la casa muy particular, sobre todo al área de las habitaciones. Igual, esta habitación cuenta con todos sus clósetes, sus gaveteros, vienen incluidos en el precio, abanicos, diseño de cielo raso y aire acondicionado. Las puertas de todas las residencias son 100% madera. Y nos encontramos en el baño número dos o baño secundario, que es el baño que comparten la habitación uno y dos. Nuevamente, podemos apreciar, como es típico en todas las áreas húmedas de la casa, el revestimiento que va de piso a techo, con muy buenos y excelentes acabados. Como pueden ver, tenemos este tipo de revestimientos aquí, que combina muy bien con el revestimiento del piso o planta del área de ducha. También quiero mencionar que la grifería es de excelente calidad y justo también tenemos el inodoro con su tanque para ahorro de agua. Nos encontramos en la habitación principal o habitación número tres. Como pueden ver, contamos con una amplia ventana de un costado. Vamos a caminar un poquito de esta habitación. Esta cama que está instalada aquí es una cama full, pero tenemos un espacio para una cama king o inclusive king. Es una amplia habitación. También contamos con un aire acondicionado instalado, como lo mencionamos ya, incluido en el precio. Diseño en el cielo raso. Esta decoración que ven aquí es para proteger el área de abanicos que aún todavía no ha sido instalada. Pero quiero que vean esta hermosa pared de closets para las damas, pues que nunca nos alcanza suficiente el espacio para guardar nuestras cosas. Aquí tenemos suficiente espacio. Y finalmente llegamos al baño de la habitación principal. Como pueden ver, los revestimientos en esta zona de la casa son revestimientos que van de piso a techo. Y la calidad de estos revestimientos no tiene nada que pedir. Y como pueden ver, este baño cuenta con su tina. Está todo lo que es el área de grifería. Y tenemos también el área de ducha tipo lluvia. Pero una de las particularidades de esta casa es que en todos sus baños incluye bidet. Los tanques para los inodoros son tanques que están destinados para el ahorro de agua. Y también dentro del baño principal están incluidos todos los muebles bajo los lavamanos. Y como último datito, en el caso de que a alguno de ustedes no le guste el tamaño de esta ventana, eso es un hecho que usted puede personalizar a su completo gusto. En algunos casos hemos tenido clientes que han solicitado solamente la polarización de los vidrios, pero en el caso de que no le guste el tamaño de esta ventana en el baño, se la puede fabricar un poco más pequeña o inclusive eliminarla. Es cuestión de su elección. Imagínense entonces que esta ya es su casa. Este hermoso revestimiento que está aquí, que usted le coloque un espejo con luces. Se vería hermoso. Adicional, como pueden ver, está creado para dos lavamanos. Hay suficiente espacio entre uno y otro. Y la grifería es de excelente calidad para agua fría y agua caliente. Bajo el sobre de granito, podremos ver en un par de días, ya estará completa la instalación de los muebles de aglomerado hidrojú. Y nos encontramos en el área de terraza. Como pueden ver, esta terraza es una área abierta. Es el área que usted va a dedicar para hacer las barbacuas los fines de semana, para compartir en familia. Y esto que ven aquí es nuevamente las majestuosas puertas corredizas que separan terraza del gran salón o el área de sala comedor de la casa. Como pueden ver, inclusive esta área, que es una área abierta, cuenta con un cielo raso de PVC, mismo cielo raso de PVC que está instalado en todos los aleros de la casa. Donde actualmente vemos estos cables, es donde se van a colocar las lámparas o los spotlights. Esta casa o este modelo residencial consta de una acera que bordea toda la casa. Esta acera tiene aproximadamente un metro de ancho y es muy importante porque esto evita que con las lluvias durante el año la casa se ensucie. Por lo tanto, usted a futuro tendría que invertir menos en un tema de retoques de pintura. También toda la casa cuenta con el tema de caños instalados, de acuerdo a la planta de techo que se ha diseñado para este modelo residencial. Quiero resaltar que en este modelo residencial, su casa vendrá con la grama completamente incluida y adicional la cerca perimetral de piedra muy típico del área de boquete. Este hermoso modelo residencial tiene un precio de 240 mil dólares. El término de construcción y entrega será de 8 a 10 meses y actualmente tenemos 8 lotes disponibles para construcción. Si requieres más información, no dudes en contactarnos. ¡Gracias!